Este es el café temático de One Piece que está en la Movie War Store de Shibuya. Es el primer aniversario. Tristemente ocupa el lugar que dejó el restaurante al grill de Resident Evil. Es un restaurante bastante chido. Y obviamente temático, como todo lo que hay aquí en Japón. Y pues ahorita lo que tiene es que venden cosas conmemorativas en su primer aniversario. Como podrá verse, el lugar es temático. Realmente todo el séptimo piso de este edificio solo ocupa una pequeña parte del restaurante. Pero el sexto piso es la tienda completa de One Piece. Este es el famosísimo Chopper. Y acá más cosas del restaurante. El espacio de la Argentina. El espacio de la Argentina. Que vale la pena lo que es un lugar no lo que es un lugar. El espacio de la Argentina. Pienso de los colores. El espacio de la Argentina. Ahorita muestro el menú, un chopper gigantesco en la entrada, los papos aman a chopper. Y este es el menú, solamente hay estos platillos. Este es el que yo voy a pedir, el sombrero de Locke. Esos cósters te los dan solamente si pides una bebida. Estas de aquí abajo. Están muy padres. Ahorita serán pedidos. Otros choppers. Aquí están los menús ya de plástico. La comida no es muy temática como en otros lados. O sea, lo más temático vendría siendo esto. Pero ya ayer me dieron cóster temático de Luidas Bar y cóster temático de Gundam Café. Así que ahorita pido mi bebida para mi cóster temático. Hay hasta coronas. Coronas mexicanas. Bueno. Así. Este es el lugar. Ya mi esposa y mi chico están ya sentados. No. 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 No.